Busco mi destino, mi lugar y viajar ligero, enmarcar mi foto con un abrazo de la naturaleza, caminar por mi país, un lugar lleno de vida y color, lo haré hasta donde mi vista alcance, capturaré atardeceres inolvidables, me hechizaré con montañas, selvas y el fascinante mundo marino y disfrutaré de un merecido descanso, no me iré lejos porque tengo un tesoro aquí, en los cuatro mundos, que me ofrece una hermosa travesía para reponer mis energías, llenarme de emociones y recuerdos imborrables, me quedo en Ecuador, es mi decisión, cumplo mi promesa, nadie me contará sus aventuras porque yo mismo las viviré al máximo, aquí en el centro del mundo, donde todo es posible.